y aquí encontramos varios autos con equipo de la marca crack audio aquí está una caja acústica con cuatro medios de 6.5 pulgadas están instalados en un nissan y aquí un golf también con proyecto de open show este tiene medios de la línea ktm en 8 pulgadas de este lado es un cea con otra caja acústica con puros medios y twitter también crack audio de este lado un chevy también con medios y twitter crack audio aquí son medios de la línea kms y de la línea ktm todos estos autos cuentan con algunos elementos con algunos componentes de la marca mexicana crack audio no podemos dejar de mencionar a crack audio que marca mexicana aquí el propietario de este chevy utilizó unos medios y twitter de la marca crack audio con unas rejillas como ven el estilo que le dio a su sistema de open show el propietario de este chevy y 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